¿Jason Momoa se despide de Aquaman? Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Alberto Torres y entramos directo con la información. Aquaman y el Reino Perdido se acaba de estrenar y en esta ocasión el superhéroe tendrá que derrotar nuevamente a Black Manta y el poder del tridente negro que desatará una fuerza antigua y malévola. La cinta tuvo grandes dificultades y probablemente la mayor fue Amber Heard ya que muchas personas esperaban que retiraran su participación en la película después de seguir el juicio que llevó en contra de Johnny Depp. Pero al final esto no sucedió. La película que acaba de estrenarse al parecer ya tiene dudando al protagonista acerca de su futuro interpretando a este superhéroe, ya que en una reciente entrevista para E-Talk en Londres mencionó que lo más emocionante de interpretar a Aquaman es el final en este momento, que Aquaman y el Reino Perdido es una gran película que lo resume todo sin cabos sueltos, han sido 12 años del DCU, aunque el futuro del personaje depende de los fans, quienes van a estar orgullosos y la van a disfrutar. Todo apunta a que es la despedida de Jason Momoa como el rey de los siete mares, muy probablemente por el impulso y seguimiento que se ha tenido con la nueva etapa de DC en la pantalla grande con James Gunn y su película Superman Legacy, con un Clark Kent joven y que pone en duda también la continuidad en un futuro de Gal Gadot como Wonder Woman, aunque como él menciona depende de los fans y no podemos negar que ha sido un personaje muy carismático que ha sabido ganarse al público como héroe y como villano también cuando participó en Rápidos y Furiosos 10. Con esta nueva etapa en la que Gunn y Safran toman las riendas comienzan nuevas posibilidades con nuevos personajes y ya han circulado rumores sobre Jason Momoa interpretando en un futuro a Lobo, el antihéroe de DC, algo que al menos para el actor suena muy bien, como lo ha comentado en entrevistas ya que es fan del personaje, pero hasta el momento no hay nada que apunte a que esto se pueda dar en un futuro cercano. Aunque como siempre la esperanza muere al último y el poder de los fans hace milagros. Si te gustó el video compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Alberto Torres y nos vemos en el próximo video.